Llorando aquí, robándole al recuerdo Unos momentos de felicidad Anhelo hoy tus besos, ya no tengo ese placer Y mi único deseo es amar Tus labios susurraron, ya no te amo una vez más Y temo que esa sea la verdad Sentado aquí donde me invade tanta soledad La única salida es olvidar Y una sola cosa me reclama el corazón Que tú eres su única necesidad Hasta el final Hasta el final Hasta el final Anhelo hoy tus besos, ya no tengo ese placer Y mi único deseo es amar Tus labios susurraron, ya no te amo una vez más Y temo que esa sea la verdad Sentado aquí donde me invade tanta soledad La única salida es olvidar Y una sola cosa me reclama el corazón Que tú eres su única necesidad Hasta el final 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 Hasta el final